¡Ay! ¡Buenas! Volvemos a Hollow Knight después de un tiempo, lo siento, pero he estado liado, no me ha apetecido o esas cosas, ¿no? Entonces vamos a continuar y vamos a hacer varias cosas hoy. Hoy tenemos que explorar zonas que aún no hemos explorado, como los Jardines de la Reina, creo que eran. Entonces, ¿vamos allá? Vamos allá y vamos a ver si podemos llegar hasta el Coliseo. También tengo que matar a Flukerman, este de los cojones. Y hacer un poquito más de cositas que vamos a ir haciendo. Entonces, tenemos que ir a los Jardines. Para ir a los Jardines, deberíamos ir a los Jardines. Tenemos que ir al Sendero Verde, para empezar. Así que vamos, presto. Estoy helado de frío hoy. No sé, estoy heladísimo. Llevo una manta encima del batín, con una cosa en el cuello y unos guantes. Y aún así, tengo frío. Vale, vamos a quitarnos cosas. Me voy a dejar esto por si me pierdo, que esa zona nunca me gusta mucho. Aumenta el poder, tal, tal, tal. Podría ponerme algo así, en plan, venga, esto. Tampoco nos hace falta mucho. También tenemos que ir a por el poder nuevo. O sea, el poder nuevo. El poder que tendremos que haber cogido hace 200 eones. Y que no hemos hecho. Vale, vamos a ver el mapa en un momento. Tenemos que ir allí abajo. Tenemos que ir a esta zona que no vinimos, básicamente. Entonces, vamos, tenemos un camino por delante. Bueno, estoy fino yo, ¿eh? Ah, y no he cogido lo del oro. Bueno, da igual. Creo recordar que había un banco cerca, pero... Pero no estoy seguro. Era... Para allá. Por aquí no era, así que es por aquí. Me gustaría ponerme lo del oro, porque... Básicamente lo que vamos a hacer es medio farmear. Vale, esos ya están. ¿En serio? ¿Me das? Vale. No importa si caemos. Es lo bueno. Venga, hemos reventado todo lo que podamos. Y aquí hay un banco, ¿verdad? Voy a cambiarme un par de cositas. Como, por ejemplo... Me voy a quitar este. Me voy a poner el del oro. Parece una chorrada, pero lo uso más. No es más de lo que... De lo que esperaba. Venga. Dispare. Me habría gustado matarla, sí, pero... He malgastado uno. Vale, debería ir por aquí, creo, ¿no? No, sigo en los... Tengo que seguir bajando. Vale. Es más abajo. Aquí. Vale, es el poder este que no voy a usar nunca, pero... Pero hay que cogerlo, básicamente. Y me da su amigo. Vale. Es por aquí. Quiero matarlos. ¿Verdad? Sí. Aunque no sé si puedo pasar, ahora que lo pienso, pero bueno. Supongo que sí. Ah, mira, se podía pasar por debajo. Vale, si voy por arriba... ¿Dónde iba? Creo que habían... ¿Vida o algo así había? Suena que sí. Sí. Ah, mira, ahí hay una cosa. Sello de Holowness. Nada más. Vale, y en teoría es aquí, ¿no? Donde está el poder. Si no, me falla la memoria. Estamos por arriba. Es indiferente. Ok. Bueno, era por arriba. Y aquí llegamos a los jardines, pero no podemos pasar. ¿Y en teoría es aquí dentro? Creo que sí. Les reventamos. Vale, súper bien. Venga. Ya está. Así de fácil. Vale. No sé si tenía que caerme, pero... De momento rompemos eso. Vale, aquí está, ¿no? Bien, este poder es... Poco útil. Espectros aulladores. Básicamente disparamos... Una carga hacia arriba y ya está. Como si fuera una escopeta. Oídme. Aquí te lo van para que lo pruebes, pero... Se queda ahí volando. Voy a mirar arriba por si hubiera un sello o algo. Algo había. Vale. Una vez hecho esto, ya podemos ir a los jardines. Jardines, da. Abajo es que no... Creo que no podemos. ¿Ves? Aquí te lo... Te lo hacen para que lo enseñes, ¿ves? Lo que es. ¿Esto me cura? Pensaba que sí. Ves, por aquí no podemos pasar todavía. Y esto está cerrado. Así que tenemos que hacer el camino a largo. Vale. Pues para llegar simplemente tenemos que subir por arriba. Otra vez. Tenemos que volver el camino andado. Hasta... El sendero verde este. Va, qué complicado, ¿ves? 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 Va rápido y al final, pues... Siempre se nota. No sé si estos cuentan como enemigos. Supongo que sí. Dale, hay que volver por aquí. Lo siento. No, mira, me has contado, estuve. Hay que ir por aquí. Tanto para nada, ¿no? Vale. Y deberíamos llegar a la zona esta de... De... De la entrada, ¿verdad? Sí. No. No. No es por aquí. Es verdad, esto estaba cerrado. Menos mal. No, hay que volver. Hay que seguir bajando. Pero bueno, nos ha valido. Vale, es verdad, es verdad, es verdad. Hay que bajar. Bueno, al menos como nos movemos rápido, tampoco es... Nada preocupante, vaya. Veis, ya me ha llegado. O sea que... Genial. Vale, hay que bajar hasta... Hasta el fondo. Sí, tú lo dices. Te tendré que creer. Vale, por aquí vamos a ir... A ver... Sí, es aquí abajo. Vale. Aquí es. Era esta zona, ¿verdad? Ups. Me lo he comido de lleno. Vale, pasamos. No hay miedos. Bueno, el jardín no es que sea una gran zona. No sé. No aporta... Demasiado. Luego tiene un poco de lore y tal, pero vamos. Aguantan tres. Interesante. Vale, esto se quitaba, ¿verdad? Sí. Ok. Pues ahora básicamente tenemos... Vale, esto conectaba con la parte de arriba, ¿verdad? Que no podíamos pasar. Creo. Creo que sí. Es el atajo. Pero no podemos. Uy, no lo he visto. Te pones cosas en medio. Vale. ¡Hombre! Ah, pequeño guerrero. Entonces tú también vienes a ponerte a prueba contra la tribu de traidores. Son un grupo de mortíferos que se esconden estos claros. Me había ido bien alejarme de ellos, pero tus reacciones me han enseñado la verdad. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos. Si ambos lo conseguimos, podemos intercambiar historias de nuestras aventuras. Eso sería algo que me encantaría. Supongo que los traidores son la tribu esta de los mantis, ¿no? Te entiendo. Uy, lo siento. Vale, estas zonas son asquerosas, pero deberíamos ir a por el mapa primero. Que está abajo, ¿verdad? Y ir a por la llave. Aquí había una llave. Nada más no podemos ir para arriba. Son asquerosas porque te cuesta un montón darles. Vale, y aquí creo que no hay nada. No estoy seguro. Es que esta zona la odio mucho. Vale, el mapa sí que sé que estaba por aquí. Es difícil darles a estos, ¿eh? Con el poder. Joder. Vale, nos curamos. Al menos nos hemos caído, que es más de lo que pedía. Y aquí está el mapa. Parece ser. El mapa hay un banco, ¿verdad? Corny, ayúdame. Oh. Estos son los hermanos, ¿no? Los gemelos estos. ¿Acaso no es este lugar más enigmático? Tantos descubrimientos aguardando ser descubiertos. Estábamos a punto de partir. A pesar de no ser capaces de ponerme de acuerdo en la dirección. Ha dado lugar a una especie de discusión entre nosotros. Nos deberíamos dejar reñir por temas tan insignificantes. La verdad es que sí. Vení conmigo. ¡Hola! ¿Me vendes un mapa? Gracias. Vale, tenemos el mapa. ¿Y había un banco aquí? Sí. Ay, mira, hay pequeñitas. Claro, a tu casa. Vale. Ahora podríamos ir a por la llave. O podríamos... Sí, es que hay que ir por la llave. Porque hay que dar toda la vuelta para abrir la parte de arriba. Así que hay que ir a por la llave primero. Y la llave era aquí abajo, ¿verdad? Ya empezamos con estos saltos. Vale. Ah, ya había una planta. Estaba absorto. Ahí hay otra planta. Estaba absorto. Vale. Vale. Vale, en teoría ya está abierto lo de arriba. Y podemos avanzar. Y aquí no volver nunca más. Nunca. Y por aquí creo que hay un árbol. Me suena. Que había un árbol por allí. Al final, ¿verdad? Míralo. Árbol. Lo que agradezco a estos árboles es que no tienen tiempo. O sea, puedes tardar todo lo que quieras en recolectarlos mientras estás en la zona. Porque si no sería un suplicio. Y debería ya. Vale. 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 No me he chocado ni una vez Y me he chocado ahí contra esa mierda Vamos a hacerlo así Aunque da igual realmente, ¿no? Vaya Joder Joder Hojas de gran belleza, raíz pálida Me cago en la puta Ahora vamos a curarnos Y vamos a por la llavecita Que debería estar por aquí Y esta zona creo conectada con el depth Depth, depth, depth Están en las profundidades estas oscuras ¿Era ahí? Diría que sí Ay Oye, se ha bugueado Está bajo tierra Míralo Oye, puta Está todo bugueado Vale, cogemos la llave La llave del amor Lo siento No pretendía Vale, tenemos la llave Ahora podemos abrirla Zona de abajo creo que había que abrirla O no Que esto ya los que están rezando aquí, ¿no? El cagar de un vagabundo musgoso Inválido Por perfección Vale, ¿lo puedo dar? Centellante brillante Vale, pues aquí ya no hay nada que hacer Básicamente Deberíamos irnos No, tal vez haya Aquí Digo, siempre hay algo Vale, pues ahora simplemente hay que volver Hay que seguir recto Y aquí creo que también había algo de lore Pero ahora hablemos Tengo que matarlos Para curarme un poco Aunque hay un banco No deberíamos sufrir demasiado Por mimiedades Mimiedades El combo Vale, y es por aquí Zonas de pinchos Me encantan Vale, esta zona es un poco asquerosa Cago en la leche Vale, uno menos Seguimos Ven hija de tu puta madre Vale No tengo poder para darle Pero bueno No tienes poder aquí Vale, voy a ir por aquí Aunque podría bajar Que aquí hay lore Y de hecho sí Voy a bajar Simplemente para volver a subir luego Oh, qué bonito Las vistas Magnífico Dame mi banco Damelo ya Vale Pues sí, voy a bajar Aunque no es que debería Bajar aquí Para comunicar esta zona Con la otra Y hablar con el Con el hombre Aunque No es necesario Ni hay Nada por lo que bajar Realmente Al menos físico Habrá algún Alguna mina O algo Pero ya está Se han puesto Erectos Vale Bien Luego subir por aquí Va a ser un coñazo Ya veréis Todo sea Por el lore Bien Además ya escucho Las arañas De mierda Por aquí Bien Vale El lore está aquí Al principio Simplemente Descubrir esta zona Y subir Ya está Putas arañas Vale Y es aquí Creo Calamardo Calamardo Buenas La criatura Lleva una máscara O un rostro En Holones Es algo difícil De descifrar eso Es una duda Ya está Esto es Es algo muy difícil De poseer un rostro Es una bendición Que hayamos recibido Todos Pero este reino Sin rostro Debo prodeer ¿Sabe la cara Que se esconde debajo El green conocido Con contraste Tan extraordinario Supongo que habrá El de abajo ¿No? Pero bueno Este es un Hacedor de máscaras Un hacedor De máscaras Es el Make master Ouch Sois muy pesadas Vamos Vale Ya está Simplemente quería ver eso Y ya Ahora subir Subir siempre es más complicado O no O es bajar No lo sé Ahí hay una gema Pero me da Mucha gema Unos geos Pero me dan bastante igual A estas alturas ya Vale Volvamos Nos curamos aquí Y seguimos nuestro Camino de mierda Tenemos que ir a la estación Que no sé si nos queda muy lejos O no Vale Solo nos queda ir por arriba Por webs Ah y aquí hay una pelea ¿Verdad? Sí que la había Sí Hola Vamos a cargar el pincho Le damos un meco ahí Que no se lo espere Ouch Tó fácil ¿Y quién queda? ¿Ya está? Bien Buenísima Ay Vale Por aquí no había nada Solo esto Ah mira Si había un gusano No me acordaba de ti Pequeño Perdóneme Vale Vale ¿Dónde estoy exactamente? Vale Suena Hay que subir Y el La estación está aquí Ahora no la recuerdo Está aquí al lado ¿Verdad? Este camino no Creo que no es este ¿Verdad? Más arriba Era aquí la estación No Aquí se Vale Vamos a abrirlo Para comunicarlo Eso entonces ahí abajo Es que no me suena Esto de los pinchos No me suena En absoluto No estaba esa estación Ah Aquí es donde hay que entregar la misión Es verdad Por eso estos pinchos Cuidado Vale Entonces puede ser Bien Puede ser más abajo No es esto Tío No se abre esto A la estación A lo mejor solo es de vuelta Me acuerdo que era por aquí Pero vamos Me cargué el cristal Luego lo pago Vale Pues Vamos a ir primero Por este lado Esta zona creo que es De único sentido Madrañas Hijas de puta Al final Lo mejor Es usar el poder Todo el rato Y te lo quitas todo encima Vale Aquí no hay nada Digo A lo mejor podría leerlo Pero no A ver Son fáciles de matar Que tampoco Uy Una planta Tampoco hay que complicarse la vida Eh mira Sí Digo Me suena que había un Secretisk Vale Ya están todas Pilladas Bien Gusanito Y esto Es lo del Lord Traidor ¿No? Pero ahí no podemos llegar Por este camino Eh pues Hay que bajar Hola Había una planta Había una planta Ok Pues Tenemos que seguir Bajando ¿No? El ataque de los Arácnidos Venga Bajamos Y esto Y esto es lo que se comunicaba Con lo otro ¿No? Y aquí creo que hay un Un boss O me suena a mí Lo siento Pero bueno Si te dan puntos Es work Vamos que si lo hay Pero lucharemos Ah el gusano Es verdad Vale Primero vamos a ver si estaba la estación aquí o no Yo recuerdo que sí Aquí verdad Madre mía Tos de pago Esto es la zona VIP Tos de pago Vale Para luchar contra este No me acuerdo que hacía exactamente Pero bueno Vamos a quitarnos esto Que no nos va a hacer falta Y vamos a ponernos algo de Uno Que nos venga un poco bien Pues esto va Tampoco hay muchas opciones Vamos a hablar con este Que creo que ahora Nos podríamos ir a la nueva estación ¿No? ¿O no? Ese pase que llevas No es para la abominable máquina De tranvía Bueno Ahora me lo dices ¿Sabes? ¿Es aún? No Es más arriba Vale Vamos a luchar contra este Este no recuerdo Que hacía Creo que daba vueltas ¿No? O sea Era un coñazo Oli Vengo a luchar Seguramente me mate una vez Porque no me acuerdo Sí Sí que daba vueltas Sí Madre mía Déjeme Tienes que darle justo Cuando eso Vale Necesito poner Daño O sea La magia aquí Ah nice A ver Vamos a quitarnos Reduce el coste Esto no me hace falta Vamos a ponernos Esto Vamos a ponernos Esto también Este fuera Y Y Y Aumentar el alcance Considerablemente Estaría guay Lo estoy pensando No sé Que ponerme Vamos a ponernos Este Ahí Eso no podemos Venga Ahí está Vamos a probar así A ver un segundo Vale Ya está Ven Tengo que esperar A que venga Y pegarle Es que es como una pelota Pero Es tan jodidamente Irregular A ver A ver si me puedo curar Tío Vale Vale Bien Vale Y nos lo llevamos A tomar por culo Continuemos Vale, pues una vez hecho esto De aquí nos queda ya poquito, ¿verdad? Nos queda la zona que no podemos llegar Y ya está, tenemos la llave Tenemos tal Pues vamos a ir a por Flukerman Que es aquí en las alcantarillas Así que la zona más cercana Es el almacén Vámonos Debería quitarme las cosas Pero bueno, da igual Porque allí hay un banco Esto es solo para llegar Flukerman No No Vale, vamos a bajar por aquí Y deberíamos Estamos aquí Vale Listo Ahora Vale Vale Guardamos aquí Vale Para Flukerman Tiene su No sé si lo habrán corregido Pero vamos Cuando yo lo mataba Tenía sus truquis A ver si no lo han tocado ¿Eh? Hay que ir Por aquí ¿No? ¿Dónde está el banco? ¿No? Que abajo es Ahí justo ¿Sabes? Vale Para este boss Yo os recomiendo Mira Este va a estar bien Aumenta el alcance También está bien Dejambre recolector No nos va a hacer falta Este Bueno, da igual Si te lo pones o si no Pero lo importante es Esto Esto es lo importante Esto y lo de las esporas Venga patitas ¿Tú también quieres? Tengo para todos Vale Vamos a por Fluker Fluker No sé cómo se llama Pero bueno Algo así Vale Básicamente es Aquí abajo ¿No? Voy a seguir esto No Son muy pesados Muere Y muere Vale, y es aquí, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro amigo? Nuestro amigo es pasivo, a no ser que le ataques Entonces Aquí está nuestro amigo Fluker Y la idea es Básicamente hacer esto ¿Veis que le estás haciendo daño? Ah, mira, ahora sí No, ¿veis que no te ataca? Bueno, ahora se ataca, por alguna razón Pues lo han arreglado Antes podías hacer esto sin necesidad de De luchar contra él ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tú te ponías así Todo el rato y le ibas quitando vida Cuando te quedabas sin energía Pues entonces ya le pegabas Pero ya le habías quitado como un 70% de la vida Y esto es Truffleflur Este Se ha muerto Vale, entonces ahora simplemente vamos a bajar A la estación de abajo Para ir hacia el Coliseo Se me ha quedado bugueado Ahora ¿Cuántos bugs? No, no podía darle a la PIP Visto que estaba como flotando Vale, estamos aquí abajo Tenemos simplemente que subir Y hacer todo el camino recorrido Bueno, podemos romper esto No tenemos tampoco demasiado oro Me da poco igual Vale, ahora solo tenemos que llegar Otra vez Al banco Y a la estación Vamos a ponernos Para ir más rápido Vamos a quitarnos esto Esto Y vamos a ponernos El de sprint ¿Dónde estaba? Avances rápidos Son dos Pues vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos esto Modo speedrun Activado Vale, no recuerdo muy bien el camino Porque esto es un poco liado Pero estamos más o menos por aquí Así que Vale Si vamos por aquí es por Pues vamos por abajo Claro, si vamos por abajo Vamos a ir a A la zona esta de Del agua Del agua ácida Se nota una barbaridad Lo que corre Aunque podemos hacerlo Sin necesidad De... Ahí está Vale Llegamos aquí Y ahora es El momento este De... Ahí está Mira, ha salido súper bien Este árbol lo hice, ¿verdad? Pues vale Vamos a la estación A ver si me los he cargado Pues obviamente Bien Vale Pues estamos en la estación Creo que está aquí, ¿no? O sea Creo que Que no hay que llamarlo Pues sí Hay que llamarlo Sí Porque fuimos a... La última vez Fuimos a la zona esta De... De la colmena Pues hay que volver a ir allí Y hacer la zona de... La segunda pelea con Cornet Creo que era Cornet Y el Coliseo El Coliseo Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Luego se resube a YouTube Como siempre Y nada más Nos vemos en el siguiente directo Adiós Esperad Que tengo que... Ya está bugueado Bueno, vamos a salir a pantalla de carga Sí Y nada más Un saludo Y adiós